Me gustan los que escuchan y me gustan los que cantan y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan, porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa, porque todo es tan perfecto, porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Al pie de la cordillera yo conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por el diablo una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me tocan, yo no soy la libertad pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano, y si he elegido ser águila fue por amor al gusano. Por mucho que disimule se nota mi libertad, privilegio que el esclavo nunca me perdonará. En cualquier lugar que cante, aunque hable de mariposas, el pobre siempre se asusta y el rico siempre se enoja. Mi canción no necesita auspicio de Coca-Cola, por la gracia del Señor. Mi canción camina sola, va llegando a mis hermanos cuando tiene que llegar. Mi canción no tiene apuro, yo creo en la eternidad. Mi canción no tiene apuro, yo creo en la eternidad. Que uno lleve en los laureles, que otro se lleve en la copa, que yo me doy por bien pago, haciendo lo que me importa. Soy amigo del que guarda, y enemigo del que esconde, y no canto por cantor, sino que digo por hombre. Y no canto por cantor, sino que digo por hombre. Cuando un argentino y un uruguayo se juntan, hacen cosas como esta. Porque no encraso los ejes, me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir, y seguir la huella. Andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos, sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta. Nunca los voy engrasar. Cuando me fui de mi casa, mi madre me acompañó a la estación y cuando subí al tren me dijo, este es el segundo y último regalo que puedo hacerte. El primero, darte la vida. El segundo, la libertad para vivirla. 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 Esta zamba que una vez le prometí, zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. Aunque yo estoy muy lejos del pago donde he nacido, le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Yo sé que por las noches desde una estrella me mira. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Amá vieja, yo le canto desde aquí esta zamba que una vez le prometí, zambita y ser la primera pa' que se acuerde de mí. No te mueras nunca Facundo, me gritó un señor en un concierto y le reconocí la voz. Era un amigo al que le debía cinco mil pesos. Se mueren los abogados, los economistas, los políticos, los generales. Se mueren todos, excepto los cantores. Y si digo cantores, digo Cardel o Alfredo Zitarrosa, que escribió esto que voy a cantar. Mire, doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad. Yo la vi en el almacén, peleando por un linter. Doña Soledad y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos dinteles tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar, el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer, ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad. Doña Soledad, ¿qué es lo que quiere decir con eso de la libertad? Érase un niño que cada mañana de la vida salía a caminar las calles del mundo para convertirse en lo primero que veía. Es decir, que por el río era el río y por la montaña era la montaña. No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo un niño y en paz dormirá sin guerras ni máquinas de calcular. Huele bajo porque abajo está la verdad. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Dios no te preguntará qué hiciste con el dinero, sino qué hiciste con la alegría inevitable para vivir. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender. Que está equivocado si piensa encontrar en una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Eso es algo que los hombres no aprenden jamás. No aprenden jamás. No aprenden jamás. No aprenden jamás. Dice el Martín Fierro Cantándome he de morir, cantándome han de enterrar Y cantando he de llegar al pie del eterno Padre Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar Decía Atahualpa Yupanqui Cantor que canta los pobres ni muertos se ha de callar Pues donde vaya a parar el canto de ese cristiano Siempre ha de haber un paisano que lo haga resucitar Decía mi madre A la flecha del amor la dispara un inconsciente De lo contrario no habría tanta desgraciada gente Decía mi abuela Que bonito estar juntitos como los pies del señor Uno encimita del otro y un clavito entre los dos Dice el gaucho de la pampa donde comencé a cantar Dice el gaucho de la pampa donde comencé a cantar Que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar Que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar Si la tienes que cuidar tanto todavía no es tu mujer Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel A la mesa y a la cama solo se llama una vez A la mesa y a la cama solo se llama una vez Tenés que estar atento porque por ahí te quedas afuera de la fiesta En la sierra Tarahumara a una niña le escuché En la sierra Tarahumara a una niña le escuché Pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer Pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer Al costado de Florencia un jesuita me enseñó Al costado de Florencia un jesuita me enseñó Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio Alguna vez un presidente de mi país cuando le presenté a mi madre le dijo Qué gusto de conocerla Sara, en qué puedo ayudarla Y mi madre le dijo con que no me joda es suficiente Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar Que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar Que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar Dicen los hombres barbados del desierto de Negev Dicen los hombres barbados del desierto de Negev Que aunque uno esté dormido no deja de amanecer Que aunque uno esté dormido no deja de amanecer En la India milenaria de los viejos aprendí En la India milenaria de los viejos aprendí Que sólo aquel que ha vivido tiene derecho a morir Que sólo aquel que ha vivido tiene derecho a morir Por el mundo caminado he podido comprobar Por el mundo caminado he podido comprobar Que el que fácilmente halaga fácilmente insultará Por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar Por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar Que el amor nunca se muere, sólo cambia de lugar Que el amor nunca se muere, sólo cambia de lugar El amor no muere, sólo cambia de lugar La mujer que uno perdió la ganó otro La mujer que otro perdió la ganó uno Yo salí de mi pueblo dejando una novia y volví encontrando una cuñada Veinte años después Cuando vi en qué se había transformado aquella bella muchacha Mirándola le dije a mi hermano Gracias El ladrón tiene que hacerse cargo de lo que robó Solo un beso después de la noche Y tus pasos clavando mi pecho Una flor, un poema y la luz De tus ojos abiertos en la oscuridad Una flor, un poema y la luz De tus ojos abiertos en la oscuridad Y la luna, tras de los cerros Quebrajosa de montes moría En tus labios mi boca tembló Porque se deshojaba diciéndote adiós Estrellita, que alumbras nuestra soledad Alúmbrame esta canción Tú que vienes desde el más allá Donde nacen los sueños del amor Solo quiero que siempre al salir Te recuerdes que el que ama no puede morir No podemos mentir la sangre Si no funden tu piel con la mía La ternura nos quiere engañar Y el temor de quedarnos en la soledad La ternura nos quiere engañar Y el temor de quedarnos en la soledad Cuando mire que al alba crece La dorada promesa del día Desde el odio podrás renacer Si te queda en los ojos un rayo de sol Desde el odio podrás renacer Si te queda en los ojos un rayo de sol Estrellita, estrellita Estrellita, que alumbras nuestra soledad Alúmbrame esta canción Tú que vienes desde el más allá Donde nacen los sueños del amor Solo quiero que siempre al salir Te recuerdes que el que ama no puede morir No sé si mi canto es lindo Si saldrá medio triste Nunca fui sorzán Ni existe plumaje más ordinario Yo soy pájaro corsario Que no conoce el alpiste Vuelo porque no me arrastro Que el arrastrarse es la ruina Han ido en árbol de espina Lo mismo que en cordillera Sin escuchar las sonceras Del que vuela lo gallina Aunque mucho he padecido No me engrilla la prudencia Es una falsa experiencia Vivir temblándole a todo Cada cual tiene su modo La rebelión es mi ciencia Cuando me dicen Señor Agradezco el homenaje Mas soy gaucho entre el gauchaje Y soy nada entre los sabios Y son pa' mí los agravios Que le hagan al paisanaje No me nombren que es pecado Y no comenten mis trinos Yo me voy con mi destino Pa'l lado donde el sol se pierde Tal vez alguno se acuerde Que aquí cantó un argentino Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino Por más que la dicha busque Vivo penando Y donde debo quedarme Vida y me voy andando Y donde debo quedarme Vida y me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa Vida y me voy llorando Y sin que nadie lo sepa Vida y me voy llorando Es mi destino Piedra y camino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino Entre muchas maravillas que guardo en el corazón La principal es aquella que una noche de Ecuador Me libró de las cadenas cuando me dijo que sí Porque aprendí que entregarse es comenzar a vivir Cuatro ojos me mataron el día en que nos conocimos Los dos con que me miró y los dos de su marido Estoy forzado a robar Porque he llegado muy tarde Desde antes de nacer las cosas Eran de alguien Por ejemplo El Quijote era de Miguel Cervantes Hojas de hierba de Whitman Tristana y solda de Wagner De España era de Franco El Guernica de Picasso Sofía Loren de Ponti El Oscar de Marlon Brando La Gloria era de Gardel Las vaquitas de Anchorena Y si quedaba algo más Se lo llevó López Rega Hasta la misma injusticia Ya tenía propietario Como la desesperanza es privilegio del tango Si me gusta una mujer Está de novio o casada Si soy ladrón Es por culpa de la propiedad privada Esquivando a la razón Que no me deja volar Que no me deja volar Sin padrino ni bandera Pude llegar hasta acá Sin padrino ni bandera Pude llegar hasta acá Puede que sí Puede que no Pero seguro que quien sabe a lo mejor Viniendo de por ahí Después de andar por allá Después de andar por allá Pude aprender muchas cosas Pero antes de todo olvidar Pude aprender muchas cosas Pero antes de todo olvidar Puede que sí Puede que no Pero seguro que quien sabe a lo mejor No pienso en el más allá Yo vivo 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 en el más allá Me sobra lo que no soy Lo que fue y lo que será Me sobra lo que no soy, lo que fue, lo que será Puede que sí, puede que no Pero seguro que quién sabe a lo mejor Puede que sí, puede que no Pero seguro que quién sabe a lo mejor No sé si me explico ¿Cómo lo viste, Julio? Bien, el pueblo dice que sí No, no, el pueblo manda ¿Qué cosa rara el hombre Con tanta guerra Quiere matar al otro Porque lo puede Pero no se da cuenta Con tanta rabia Que aquel que a hierro mata A hierro muere Que cosa rara el hombre Que cuando ama Se le embellece el alma Se le embellece Que cosa rara el hombre Nacer no pide Vivir no sabe Morir no quiere El bien y el mal Y el mal viven dentro tuyo Alimenta más al bien Para que sea el vencedor Cada vez que tengan que enfrentarse Que cosa rara el mal Que cosa rara el hombre No se le embellece Que todo se le embellece Que cosa rara el alma Que cosa rara el hombre Que cosa rara el hombre Nacer no pide Vivir no sabe Vivir no sabe Morir no quiere No te quejes Recordá que naciste desnudo Entonces hasta ese pantalón Y esa camisa son ganancias Que cosa rara el hombre Que nunca entiende Que la vida es muy corta Y el cuerpo muere Que cosa rara el hombre Que busca afuera Esa felicidad Que adentro tiene Que cosa rara el hombre Que cuando ríe Se le embellece Se le embellece el alma Se le embellece Que cosa rara el hombre Nacer no pide Nacer no pide Vivir no sabe Morir no quiere Que cosa rara el hombre Nacer no pide Vivir no sabe Morir no quiere Morir no quiere Morir no quiere Borges decía que el Uruguay es el lado afectuoso del Río de la Plata y una vez más tenía razón y la gente es el amor donde cualquier calle te lleva a la mar estás en el Uruguay donde todos tienen tiempo para vos y Gardel nunca murió donde en los boliches podés encontrar lo que el mundo ya perdió donde cualquier calle te lleva a la mar estás en el Uruguay Por Gerardo Matos Rodríguez, Francisco Canaro y Julio Sosa Por Romildo Rizzo Osiris Rodríguez Castillo Jaime Ros, Daniel Biglietti y Benedetti Por China Zorrilla Carlos Paz Vilaró El Negro Rada y Figari es decir, por el Uruguay Aleluya 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 ¡Aleluya! Me gusta el sol y la mujer cuando llora, el buen cigarro y la guitarra española, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores y el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela. Tengo todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. Me gusta andar pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Por tu alegría, tu canción y tu canto, gracias Facundo. La 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 Gracias por ver el video.